Tengo que admitir que ustedes allanaron el camino a las nuevas autoridades. Ayer el Gabinete de Turismo pidió, exigió, o va a empezar a exigir desde ahora, a Brasil, Inglaterra y Sudáfrica que tienen que mostrar una PCR. Usted entiende que se debe exigir a todos los países. Sin embargo, usted fue quien gestionó la compra de unas pruebas de aliento de tecnología israelí, que hablamos ya usted y yo de eso, que no tienen aval aún internacional, pero que además solo se están utilizando en un 5% de cada vuelo que viene al país. Ese es el protocolo establecido por Turismo en República Dominicana. ¿Qué usted tiene que decir acerca de esas pruebas? ¿Son efectivas? Porque usted está diciendo ahora que hay que exigirle PCR a los viajeros. Pueden hacerle la de soplido. La pueden hacer. El tema es el siguiente. Las cepas que se quiere señalar no significa que no hay circulación de todas esas poblaciones británicas, Sudáfrica, Brasil. Se están moviendo por todo el mundo. Por tanto, ya no estamos pensando que está en esa localidad, ese país específico, sino que está circulando a nivel mundial. Por tanto, la precaución tiene que ser a todo el que se mueva hacia el país. No tiene que ver de dónde venga. Entonces, ¿ya se descartaría ese protocolo y esa tecnología? ¿Para qué? Se pudiera usar a nosotros, y lo que avalamos el estudio fueron 1.800 muestras comparativas frente al PCR. Y nos dio un 91 a 92% de efectividad. Y una efectividad, porque es diferente. Esto es espectrometría. Y nos daba que cuando era negativa, ya podía llegar hasta 95 y 99%. Esos son los estudios que nosotros nos llevó a dar el permiso para realizar la prueba. Con todas las pruebas que se han hecho, si se hubiera seguido haciendo la vigilancia, la investigación, pues pudiéramos tener ahora una masa de datos suficiente para decir con mayor precisión y una muestra gigantesca qué efectividad tiene todavía más. Bueno, pero usando ese protocolo entraron las variantes de la República Dominicana. Pero si usted le hace al 5% y al 95%, ¿dónde vinieron? Porque el 5% le va a usted si esa persona que se le aplicó está o no positiva. Ahora, ¿y el 95% que no recibe nada? Definitivamente nosotros teníamos que haber pedido la prueba PCR. Fue una facilidad que se le quiso dar a los turistas para incentivar, aparte de un seguro médico, que recordamos todos, para cubrir en caso de que se enfermaran cualquier internamiento. Pero es contraproducente, al final salió más cara la sal que el chivo porque trajeron las variantes. Ahora tenemos este nivel de contagio. Ojo con algo. Tenemos este nivel de contagio debido a... Es bueno porque a veces estamos haciendo exigencias al país y comparaciones que para mí no son pertinentes. Por ejemplo. Mario Lama dice que dejamos entrar el virus al país. Y yo pregunto, ¿y a Estados Unidos quién lo dejó entrar? Exacto. ¿Y a Europa quién lo dejó entrar? Eso es normal, eso pasa. O sea, ¿cómo se puede exigir a un ministerio, a un país, que se evite un virus, no importa cuál, la influenza, ¿cómo llega? No, exacto. Llega por la movilidad. El comportamiento de los virus es así. No es un invento nuestro, ni es algo a lo que nosotros podemos como un canal ponerle una compuerta y párese ahí. Exacto. Eso no es así. Pero otra cosa que dijo Mario Lama a propósito de eso fue que el acuerdo entre ustedes y los laboratorios fue de 4.600 pesos por prueba. En cuanto, él se preguntaba, en cuanto estaban, me pregunto yo, perdón, en cuanto estaban en ese momento en el mercado, porque actualmente están a 10 dólares. El Ministerio de Salud Pública dijo que por qué, perdón, Mario Lama, yo tengo esto al revés, que por qué durante tanto tiempo mantuvieron ese acuerdo llegando a una deuda de 7 mil millones de pesos, que por qué eso no se revisó, por qué no se bajaron los costos, que por qué se permitió un acuerdo entre partes que solamente usted sabe cuáles fueron. Esa parte es un poco chisme, pero la otra parte sí me interesa porque ahora mismo cuando nosotros decimos que hay dificultad, porque la gente no puede pagar 4.300, ellos bajaron 300 pesos el costo de la prueba, pero la gente no la puede pagar y solamente tenemos una al año. Entonces la respuesta siempre es, eso fue un acuerdo que hizo el anterior gobierno, que fue usted, con los laboratorios directamente. ¿Por qué no se fue revisando a medida que ese costo de la prueba bajaba? ¿A cuánto estaba en ese momento? ¿Y cómo fue bajando a lo largo del tiempo? El costo de ese momento posible en la negociación, porque si no, imagínese ese momento en que se hace la negociación sin referencia, sin amadita y sin esos laboratorios que teníamos. El laboratorio nacional era que se iba a hacer cargo de eso, imposible, no era posible. Y los precios posibles que se negoció con ellos fueron eso. Referencias representaba cerca del 70% de las pruebas que se hacían. Bien, pero ¿a cómo estaban las pruebas en el mercado internacional? Entonces, 4.300, no fueron 4.600, sino 4.300. En el mercado internacional, ¿a cómo estaban? En ese momento andaba, no estaba en 10 dólares, estamos hablando mucho más del doble o triple. O sea, acuérdense que estamos en el momento de la especulación y la escasez. Claro, pero eso fue cambiando. Entonces, eso fue cambiando. Nosotros llamamos varias veces, Patricia León es testigo, de los esfuerzos que hicimos para renegociar esos acuerdos. Con fines de, en la medida en que se iba regularizando el mercado internacional, porque hay que entender también que ellos mismos, los insumos para hacer las pruebas, tenían que esperar y estar pidiendo y una serie de cosas y las dificultades que había. Había, en todo lo que era insumos médicos a nivel global, un auténtico problema. Como hay ahora con las vacunas. Usted se preguntará, con aquellos productos sujetos a especulación hasta de robo de aviones como estaban, ahora vea las vacunas. Así es. Contratadas, dinero avanzado y no nos cumplen. ¿Por qué? Contratamos a tiempo, porque no pudimos haber contratado, cuando aún estaban en fase 2 y 3, habernos puesto en la fila, como hicieron otros países. Bueno, pero la fila la hicimos por el COVAX. No, pero por el COVAX no han llegado más de 200 mil y pico de vacunas. Si no hubiéramos quedado esperando el COVAX, doctor, mire, aquí no llevaríamos ni un 1% vacunado. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Ahora bien, ¿a qué vacunas usted iba a negociar? Cuando están en fase 2 y fase 3. ¿Cuál? Eran las vacunas. No habían vacunas. Estaba Pfizer, estaba Oxford con AstraZeneca. Todas estaban en fase 1 y fase 2. Fase 2 y fase 3. Perdón, fase 2 y fase 3. Exacto. En noviembre Pfizer pidió autorización en diciembre EMA y FDA para el uso de emergencia. Exacto. Fíjense, en diciembre que la aprueban. Pero unos meses antes. Ahora, en mayo, agosto, ¿dónde estaba Pfizer? No estaba. Las posibilidades que teníamos era de entrar en un acuerdo internacional con OMS que era el COVAX. Ahora, ¿quién pensaba que la OMS iba a ser bloqueada en sus objetivos para privilegiar la negociación directa de los laboratorios y no mediante el Organismo Mundial de Naciones Unidas? Yo. No. ¿Qué le ha pasado a todos los países que han estado y se todos firmaron el COVAX? La mayoría de los países del Tercer Mundo. Porque era el mecanismo multilateral de apoyo nuestro. Fijémonos la crisis, y hay que ver esto en toda la geopolítica y la guerra comercial con las vacunas que ha habido. Eso es real. Doctor, hay otro aspecto, y se está viendo ahora, en este momento, la poca disponibilidad de camas en el sector privado. ¿A ustedes les pasó eso también al principio de pandemia, donde había una resistencia de las clínicas a integrar camas COVID, e incluso a dar el servicio para pacientes de COVID de entrada? Sí, sí. De entrada. ¿Cómo manejaron eso ustedes con el sector privado en ese momento? Porque ahora se siente esa escasez de cama también. Mire, el sector privado tiene la mayor cantidad, una cantidad enorme de UCI, de ventiladores en su momento. ¿Qué hicimos? En un reconocimiento que me hicieron en San Francisco de Macorís, el Centro Médico Siglo XXI, a Alicia y a mí, recordaba justamente eso, porque yo dije en las ruedas de prensa que íbamos a intervenir a Siglo XXI. En realidad, lo que queríamos era llamar la atención al sector privado, de que tenía, por interés general, que entrar dentro de los acuerdos de servicio que tenía que prestarse a la población. Ellos fueron los primeros que hicieron la reingeniería, dividieron la clínica y empezaron a aumentar el número de camas y de UCI en San Francisco de Macorís, en un momento donde San Francisco era la cuna de la tragedia. Pero tuvo que haber un emplazamiento de salud pública. Sí, y luego, pero era una negociación. Y eso hicimos, yo visité aquí todas las clínicas. Y fueron, gracias a Dios, una respuesta eficiente. Por ejemplo, UCI abrió, Plaza de la Salud, CEDIMAP. En la parte pública dejamos la Altagracia para servicios normales y pusimos la maternidad de los minas para el hospital COVID para maternidad. Santos Socorro se habilitaron camas, moscoso cuello. Es decir, se fue estructurando todas las respuestas, tanto públicas como privadas. Incluso, y Santiago, que hizo un papel en todo lo que es la zona de Cibao y Norte, Unión Médica, HOMS, Corominas, todas las clínicas de allá, más que triplicaron el número de camas. ¿Qué era el tema que nosotros teníamos? Porque esas son empresas que tienen una alta carga y que, por tanto, descubrieron que si no estaban en COVID, como le pasó a muchas clínicas, quebraban o quedaban maltrechas. Sí, pero un paciente en una clínica privada COVID le representa una pérdida a ellos. Entonces, por eso se han ido reduciendo las camas. Y hoy el doctor Mena dijo, incluso no sé si vio esa entrevista, que no estaban obligados. Pero entiendo yo que en un estado de emergencia, el Gabinete de Salud y Presidencia tienen la facultad de obligarlos a ampliar las camas COVID en el sector privado. Incluso fíjense que el estado de excepción nos llevó a nosotros a tomar a la señora de San Francisco de Macorís y traerla aquí a la fuerza de él. Qué inolvidable. Pero dígame eso. Él dice que les deben 7 mil millones y que cuando ellos tienen que aumentar, ellos se están perdiendo porque tienen que poner de su bolsillo incluso algunas terapias antivirales de su propio bolsillo, trajes, etcétera, para poder habilitar esas unidades. Y que les debe el gobierno 7 mil millones. Esos serán las ARS, nos imaginamos. Porque yo no entiendo esto. Esos son de los dilemas que el IDOPRIL es quien se hizo un acopio de 2 mil millones y con ellos se iban a pagar las pruebas. A partir del vencimiento de esos fondos, entonces se fue... Eso se agotó rápidamente. Exacto. Pero eso se vino a agotar ¿cuándo? En agosto, septiembre. De ahí en adelante todas las pruebas entonces fueron acumulándose. Debió tomarse en ese momento la negociación con las ARS para que hicieran la cobertura y la CISARIL tomar las medidas con fines de garantizar el financiamiento. Porque el gran dilema es el siguiente. Los salarios de las personas, de la gran población empleada, están entre 10 mil y 20 mil pesos. Imagínense yo que gano 15 mil pesos y que tenga que dar 4 mil pesos por una PCR, me están quitando el 30%, 25%. Entonces hay un auténtico problema en ese sentido y tiene que buscarse el financiamiento. Cuando el COVID subió, toda la atención la gente dejó de ir a las clínicas y hospitales. Las ARS que hacían mientras tanto. Entonces, por eso ellos tuvieron beneficio de 40% mientras que los... Estoy poniendo un caso. Y sin embargo, los dueños, por ejemplo, para pensiones, un 20. El AFP. Pero para ser justos... Un 40-20, imagínense usted. Para ser justos, exministro Rafael Sánchez Cárdenas, ahora mismo, la salud pública, el Ministerio de Salud Pública, a través de los hospitales, está dando pruebas PCR gratuitas a la población. Es que siempre tiene que ser así. Pero la está dando... Lo que pasa es que tiene que vincularlo a las operaciones epidemiológicas, localización, rastreo, aislamiento, PCR, a los vinculados. Es ahí que tiene que vincular. Tiene que tener el mapa, el mapa de contagio, en cada barrio. Eso está ahí, esa información. Focos de calor. Y por municipio, exacto. Entonces, con eso usted interviene en la zona de alto contagio. Y la cerca también. La cerca, la isla. Exactamente. Pero ponga usted la intervención casa a casa, porque hay que hacer un barrido. Usted llega a un hogar, aquí, ¿dónde están los positivos? ¿Quiénes son? Hay sintomatología. Los epidemiólogos de campo saben eso. Y hacen las indicaciones y toman la muestra y la envían al laboratorio nacional. Y el laboratorio responde a esa dirección provincial o de área. Y con ello se mantiene el proceso de vigilancia. Y eso es imprescindible en estos momentos si queremos tener un control efectivo. Doctor. No solamente las medidas generales que está muy bien y creo que deben ampliarse todavía un poco más de las seis de la tarde como se está planteando. ¿Cómo? ¿Hasta dónde? Yo diría, por ejemplo, en función para mantener respirando a las empresas hay que establecer unos límites que permitan al menos reducir la producción porque tiene que reducir el aforo obligatoriamente en la mayoría de los casos y un tres de la tarde por ejemplo la parte laboral. El resto tiene que sumarse a la constricción de la circulación porque es ahí que está el problema. de la circulación. Claro, los contagios como si usted abre como se ha hecho para dejar respirar la economía la parte sanitaria es así inmediatamente. Pero había que hacerlo en un momento determinado y sobre todo ya cuando se inició el proceso de vacunación que usted ha reconocido que ha sido muy ágil. Sí, porque no ha sido más ágil porque no tenemos el número de vacunas hay que decirlo pero es muy bueno. O sea, se ha estado haciendo lo posible. Eso es correcto, es así y nosotros apoyamos el proceso de vacunación. ¿Qué es lo que estamos diciendo y lo decíamos en las ruedas de prensa? Vamos casa a casa y sobre todo en esa zona de calor hay que intervenir casa a casa. El que tiene sintomatología los procesos que acabo de describir y el que no vacuna. Doctor, a eso iba. vacuna, vacuna. El gobierno va a ser Gracias.